El juego adaptado como elemento formativo esencial. Para que el niño transite un proceso óptimo de enseñanza-aprendizaje, es fundamental que el juego, en toda su forma, ya sea en entrenamiento, como en formato de competencia, se adapte a la realidad del chico. Y aquí sí, yo digo que hay que hacer un gran mea culpa en el fútbol argentino, y lamentablemente también en el fútbol americano, después de haber recorrido y haber hecho un diagnóstico que nosotros se lo vamos a presentar, porque lamentablemente el fútbol argentino tiene una deuda con el fútbol infantil, que es no haber adaptado sus formatos de competencia y su formato de entrenamiento, que en definitiva van ligados a la realidad de los chicos. Y eso hace perder 6 ó 7 años del proceso formativo. Dije perder y me arrepiento, no es perder, hacen lentecer ese proceso de formación. Y es ahí donde Europa, en diferentes países hace 15, 18, 20 años, no está sacando una diferencia. ¿A qué nos referimos? A que si no adaptamos el deporte y el entrenamiento y la competencia a ese chico, desde lo físico-motor, desde lo fisiológico, desde lo técnico, lo táctico, desde lo madurativo y desde lo mental, vamos a hacer que ese chico entrene en condiciones totalmente antinaturales a sus posibilidades. Y eso hace que el chico mejore si entrena, sí, mejore. Pero no en la proporción de mejora que podría tener si nosotros adaptamos el deporte a ese chico.